¿Qué es el cáncer de mamá? ¿Qué es el cáncer de mamá? Tomarlo a tiempo. Las estadísticas actuales indican que una cada ocho mujeres puede padecer cáncer de mamá a lo largo de su vida, contando 70 años de vida. Y es una incidencia muy alta en la población, principalmente en la femenina. En los varones, entre el 1 y el 2% de los casos de cáncer de mamá se dan también en varones. Así que el autoexamen mamario lo tienen que aprender todos. El tercer objetivo de esta caminata es darle visibilidad a nuestra institución y a lo que hacemos. Y vemos que a lo largo de estos tres años y este por cuarta vez, se va logrando. La gente ya no pregunta qué es ALSEC, ya al menos les resuena un poco el nombre. Posiblemente no sepan en detalle qué es lo que hacemos, pero saben que trabajamos para prevenir el cáncer. Y eso también lo notamos en el respaldo que hemos tenido este año de colaboradores, de adhesiones, de anunciantes que nos están apoyando de distintas maneras, con publicidad, con insumos que vamos a tener para el día de la caminata. Vamos a tener camisetas que fueron donadas por una empresa de Luján, que es todo uniforme, la quiero mencionar porque estaban en nuestros planes hacer remeras. Y bueno, era un poco complicado enfrentar esa inversión y ellos aparecieron. Y lo mismo, Ives, que como siempre nos va a traer agua, la empresa Walmart, Cartocor, Colegio de Farmacéuticos, se han sumado el Rotarian de Matos, Pais. Es decir, lo bueno, más allá de que el aporte sea algo grandioso o pequeño, lo bueno es esto de que la comunidad empiece a participar más activamente. Los esperamos el domingo 30 de octubre a las 9 y media de la mañana en la plazoleta. En ese momento va a empezar el evento, así que si alguien quedó sin inscribirse, vamos a tener abierta la inscripción de 8 a 9 horas. Lamentablemente no vamos a esperar a que la gente termine de inscribirse, porque vamos a respetar los que lleguen a horario. Pero los vamos a considerar igual, van a participar igual, pero el transcurso de lo que tenemos planeado va a seguir como está programado. Los lugares donde se está inscribiendo, uno de esos lugares es esta sede, en Itusaingo 862. Los lunes, martes y viernes, de 16 a 18 estamos habitualmente. Y esta semana extendemos de 18 a 20 hasta el día viernes, vamos a estar acá anotando. También pueden hacerlo a nuestro correo electrónico, que es buscarnos en el Facebook, también por ahí se pueden anotar. Y agradecemos especialmente a Mundo Filtro, en San Martín 984, que nos están ayudando también, realizando inscripción, pueden ir directamente ahí. Dinámica Deportes, en San Martín 667. La dirección de la mujer, en Mariano Moreno 919, de 8 a 13. Y la dirección de deportes, en Avellaneda 1389, de 8 a 20 horas. También contamos con la colaboración de profesores y alumnos del Instituto Miñones, que ellos van a hacer toda la parte operativa o organizativa de la caminata y la carrera, con la profesora Silvina Batista, que ya dirige el programa Argentina Nuestra Cancha. Así que, bueno, muchos trabajando y, bueno, ahora nos queda que la gente nos acompañe, que concurran y, bueno, que pasemos un lindo rato haciendo algo positivo para todos.